Miren pues, hasta ahorita esto va así. Hola, hola, bienvenidos al canal. Hoy les traemos por fin la decoración de Navidad. Como pueden ver, ahorita pues empezamos haciendo la limpieza. Porque pues le hacía un poquito de falta. Entonces, primero empezó mi esposo con la ventana que estaba negra, la pobre. Esa extensión que ven ahí es la que utilizamos para poner las series de ahí afuera. Que ya también va a estar el próximo video, no se desesperen. Ya sé que ya va medio diciembre, pero ya vamos, ya vamos. Ustedes téngannos paciencia, ya saben que somos un poquito lentos. Ahí, bueno, quitamos los cuadros que tenemos en la pared. Bueno, las fotos que tenemos ahí. Porque pues obviamente se iban a tapar con el árbol. Porque ahí es donde vamos a colocar el árbol. Aquí esa ventanita da a la calle. Entonces le coloqué una cortinita transparente. Bueno, en realidad es una tela. Porque pues nos gusta que se vea el arbolito en las noches. Ahí le estoy midiendo porque no quedaba, quedaba muy cortita. Entonces le tuve que agregar otros cachitos de tela. Para que quedara bien de largo. Aquí el arbolito lo teníamos guardado. Porque pues ocupa mucho espacio. Porque es muy alto. Yo creo que mide como dos metros. O un poquito más. Entonces pues lo tuvimos que desamarrar. Y pues esponjarlo poco a poco. Lo fuimos así zafando ramita por ramita. Para que quede bien esponjadito. Digo, no tiene muchas hojitas. Pero es lo más que se pudiera, obviamente. Esta es la parte de hasta abajo. Va en tres partes. La de hasta abajo, la de en medio y la punta. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! Ya que lo terminamos de esponjar. Pues le vamos a colocar las series. Porque como lo vamos a tener que amarrar. Por nuestros gatos. Porque si no lo tiran. Pues tenemos que primero colocarle las series. Porque ya amarrado pues no se iba a poder. Aquí como pueden ver las teníamos bien enredadas. Y al final sentíamos que no nos alcanzaban. Y tuvimos que completar con lo que había. Nosotros lo adornamos con un como hilo que teníamos. Bueno, es que no sé si es hilo o es tela. No sé cómo se le llama el listón. De esos anchas que venden llenos de brillitos. Que los compramos creo que en Soriana. En las despensas del año pasado. Creo que sí les voy a dejar el video. Para que vean. En las despensas ofertas. Cuando ya pasó Navidad. Entonces ahí pues probamos cómo ponerlo. Primero lo iba yo a hacer como tipo moñito. Pero pues no nos alcanzaba. Entonces decimos mejor cortarlo a la mitad. Porque está muy ancho. Y ya pues dividirlo así en varias partes del árbol. Como pueden ver la Kiera estaba ahí. Ayudándonos. Un ratito. Pero pues miren. Les digo. Tratamos de acomodarlo bien. Para que no quedaran huecos. O no le faltara en ningún lado. Le pusimos el lacito este. Con las luces prendidas. Para tratar de no tapar ninguna. Porque si no se iba a ver medio raro. Aquí le estamos colocando. Las piezas que igual comprábamos. En esa ocasión que les digo. De oferta en ahorrera. Y se las estamos colocando al arbolito. No teníamos pensado así como que. Un color en específico para este año. Fue así como que. Lo que salió con las cosas que teníamos. Entonces por eso son esos tonos de. Azul dorado y verde. Esos doraditos que pueden ver. Son instrumentos que tenía yo. Que me dio mi mamá. Son campanas, trompetas y guitarras. Entonces pues los utilizamos para decorar el arbolito. Y también le pusimos limpia pipas en varios colores. Y pues ahí llegó el verni. Para recordarles que se suscriban. Por favor que nos regalen su me gusta. Y que compartan el video. Para que sigamos siguiendo más. Cada vez. Ahí estoy inventando un moño para la punta del árbol. Porque no sé hacerlos. Como ustedes se darán cuenta. Tal vez al final. Y pues ya fue un invento igual. Con un listoncito que compramos en esa ocasión. Entonces ahí lo medí. Y creo que quedó bien. También colocamos. En el resto de la sala. Esta guirnalda de colores. Que compramos muy bonita. Porque pues como no tenemos serie. Para esa parte. Para el techo digamos. Pues teníamos que decorarlo con otra cosa. Y pues se nos hizo buena idea. Utilizar la guirnalda. Entonces de colores para que luzca. Y no tengamos que ponerle más cosas. Aquí en la trabe. Y coloqué unas nochebuenas. Como papelito. Que compramos el año pasado. Porque sentía que quedaban bien. Que combinaban con los colores que tiene la corona. ¿Qué les hice en el video? Pasado. Y vamos a usar el opán. Para cubrir lo que es el foco. Porque sentimos que se ve un poquito feo. Pero como que no nos convenció. Mucho. Hicimos varias pruebas. Con color amarillo y color verde. Le dejamos el amarillo. Pero como que no nos convenció mucho. Miren pues hasta ahorita esto va así. Ahí está el pino. Le hice esa puntita. Pues como entendí. Como. Según yo es un moñito. Pero bueno. Siento que quedó bien. Miren en tonos verdes, dorados, azules. Un poco de cafecitos. Creo que se ve bonito. Ya de cortinita acá. Puse esta transparente. Pues para que se vea el arbolito. Por fuera. Aquí en esta pared. Pusimos estos muñequitos. Que ya me regaló mi abuelita. De los de fielto que ya hizo. Ahí arriba pusimos esa guirnalda de colores. Miren. Para que la vean bien. También yo digo que se ve bonita. Ajá. Ahorita en la puerta. Pues puse esta corona. Me falta la otra. Es que todavía no la hago. Acá este. Yo creo que lo vamos a cambiar. Porque como que no me convence. ¿Verdad? Acá puse. Esas nochebuenas. Colgando. Son tres. Y llega hasta ahí. Y bueno ahorita es lo que llevamos. Ya casi. Ya casi está. Pero queríamos mostrarle. Mostrarles el avance que llevamos. Para que vean como si ya estamos adornando. Miren. Ahí está. Todavía falta acomodar los sillones. Para que no se vean esas feas. Esas puertas tan feas. Y listo. Ya que esté. Les enseñamos en el próximo video. El recorrido de aquí de la sala. Y bueno pues con esta toma del arbolito. Me despido. Ojalá sigan suscribiendo. Y regalándonos un me gusta. Y pues nos vemos en el próximo video. El recorrido de aquí de la sala.